Hola a todos. Hoy les voy a hablar sobre algo que les dejará fascinados. ¿Sabían que la sabiduría y el conocimiento no son la misma cosa? Tener conocimiento es como tener una biblioteca llena de libros, pero la sabiduría es saber usarlos. Es tomar buenas decisiones, saber cuándo hablar y cuándo escuchar. Es la habilidad de aprender de los errores y seguir adelante. La sabiduría nace de vivir, de experimentar y de reflexionar. No se trata de tener todas las respuestas, sino de saber formular las preguntas correctas. Entonces, ¿cómo podemos aumentar nuestra sabiduría? Fácil. Lee, aprende y sobre todo, vive. Conversa con personas mayores, escucha sus experiencias y sus consejos. Y lo más importante, nunca dejes de cuestionar las cosas. Amiguitos, la sabiduría es un camino continuo, no un punto al que llegar. Cada día tenemos la oportunidad de ser un poquito más sabios que el día anterior. Así que salgan al mundo y conquístenlo con su sabiduría. Nos vemos pronto. Y recuerden, la sabiduría está por todas partes, solo hay que saber buscarla.